Que bonito par de ojitos a que yo te estoy mirando Con ese mirar que tienen, a mi me están castigando Las palabras que me diste, yo las traigo bien grabadas Recuerdo que me dijiste, nos vemos de madrugada Yo te vi de que en tu pecho, traías un ramo prendido Quisiera estar en tus brazos, para quedarme dormido Una flor de tu jardín, con tus manos te sojabas Con el llanto entre tus ojos, vida mía, tú me abrazabas Música 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 Música